Mario, a ver qué primer análisis hacen de este empate. Bueno, primero que nada, buenas noches. Nada, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Creo que en el primer tiempo, en gran partido, fuimos superiores. Creo que nos faltó ahí el último detalle para poder convertir el gol, pero creo que partido tras partido nos venimos sintiendo mejor. Y como te dije, creo que en el primer tiempo fuimos mucho, en gran parte del partido fuimos superiores. Así que nada, en el segundo tiempo creo que ellos empezaron a tirar más atrás. Eso nos obligaba a que nosotros, los centrales de nosotros, conduzcan un poco más la pelota y creo que se empezaron a cerrar bien y no pudimos encontrar el espacio, pero así todo creo. Creo que también que por el momento fuimos superiores. Ahora es fecha libre, esto nos ayuda en 15 días, para tener 15 días de laburo e ir a Mitre quizás un poquito mejor. Sí, creo que todos los días que entrenamos nosotros tratamos de corregir los errores y creo que nos va a ayudar bastante para seguir aceitando también los movimientos que por ahí nos estamos encontrando en los partidos. Así que nada, seguramente nos va a ayudar para, como vos decís, para ir a Mitre y tener los tres puntos para acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.